Nos vamos ahora a escuchar al Ministro de Economía de la Nación, hablamos de Nicolás Duhovne, que ya está en la Ciudad de Buenos Aires y habló antes de tomar el avión allí en Washington sobre la negociación que está llevando adelante con el FMI por una nueva línea de créditos para por lo menos tratar de enderezar la economía para el próximo año 2019. Esto decía entonces, hablamos de Nicolás Duhovne, Ministro de Economía de la Nación. Quiero transmitir a los argentinos que veo con enorme confianza el avance que hemos logrado en estos días. Estoy seguro de que la reformulación del programa en el que estamos trabajando va a poder dejar atrás entonces estos días de angustia, de volatilidad por la que pasamos, de que va a permitir reabrir lentamente el crédito en la Argentina, abrir las puertas para el financiamiento privado y así retomar la senda de crecimiento que la Argentina necesita. La reacción de los mercados en el día de hoy creo que es positiva porque creo que también se empieza a ver el cambio fundamental que está operando en la Argentina, donde la situación fiscal mejora día tras día. En el día de ayer, por primera vez, recaudamos el impuesto especial al comercio exterior transitorio que rige hasta diciembre de 2020. Entonces ya empezaron a ingresar fondos extra que nos van a fortalecer muchísimo en nuestra posición fiscal. El impuesto fiscal sigue mejorando también nuestra posición externa. Todas estas cosas lentamente se van a ver más claramente y la Argentina va a dejar atrás este momento. No hemos hablado de un préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos. Tenemos conversaciones con el Tesoro de los Estados Unidos, pero el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina se manifiesta a través del apoyo que como accionista efectúa en el Fondo Monetario Internacional. En relación a los detalles del acuerdo, yo hoy no voy a dar detalles. Básicamente estamos trabajando en cómo asegurarnos de que el programa sea suficiente para generar la previsibilidad suficiente respecto a nuestro programa financiero y esos son los detalles que puedo dar por ahora. Bueno, evidentemente estamos hoy atravesando una recesión. Lo sabemos y sabemos que los argentinos están atravesando un momento difícil. También sabemos que si no estabilizamos la situación financiera como lo estamos haciendo y donde estamos convencidos de que vamos a revertir esta situación rápidamente, por supuesto la situación sería más difícil. Yo creo que la mejora en el tipo de cambio real, la mejora en nuestras cuentas públicas, la mejora en la confianza que va a ser percibida también cuando logremos cerrar este acuerdo, van a ir trasladándose a una mejora en la economía. Va a ser lenta, entonces no podemos dar una fecha precisa de en qué momento empieza a crecer la economía, pero estamos seguros de que vamos a revertir estas situaciones. ¿Hay una fecha confirmada para el voto del board? Bueno, eso debería contestarlo el fondo, pero es probable que sea hacia finales de septiembre. ¿Pero podría ser aún más retardado también? Eso depende de decisiones que no son de la Argentina y que dependen de cuán rápido terminamos el acuerdo técnico y de la decisión del staff de elevar al directorio el pedido de aprobación del acuerdo cuando lleguemos a él. ¿Me traes después un poco la cámara más acá? Me dio... no me gustó mucho la cara, no me dio mucha seguridad la de Nicolás Dujovne luego de esta conferencia de prensa antes de subirse al avión y volver a la República Argentina. Hablamos del ministro de Economía que dijo que durante el mes de septiembre, hacia fin del mes de septiembre concretamente, va a terminar entonces la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Él la ve de una manera positiva. Bueno, hay que ver qué finalmente sucede. Nos vemos.